El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, presentó en la corriente legislativa una iniciativa que busca declarar de interés público el Festival Luces del Valle, que se organiza cada año en Pérez Celedón. El anuncio se hizo durante la noche navideña e inauguración de esta actividad. Es por eso que en la Asamblea Legislativa hemos presentado una iniciativa ley para declarar de interés público el Festival Luces del Valle y todas las actividades que lo componen en el sentido de lo que representa para la familia generaleña. Una actividad que nos permite vivir la Navidad, reunir a la ciudadanía, compartir en familia la reactivación económica y pretende dar la directriz a todas las diferentes instituciones, llámese Fuerza Pública, Tránsito, Bomberos, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Cultura, a colaborar con la Municipalidad de Pérez Celedón en la organización del Festival Luces del Valle. Porque durante todo el año la Comisión realiza un trabajo sumamente ardo, quisquilloso y continuo en obtener los permisos respectivos para que las actividades se puedan desarrollar de la mejor manera. Con la aprobación de este proyecto de ley lo que lograríamos es que la Comisión en vez de estar abocada en esos trámites engorrosos, burocráticos, característicos de nuestro país, se pueda abocar a la organización específica del festival para que los generaleños disfruten de un espectáculo más digno de lo que ellos merecen y una actividad que cada año debe fortalecerse aún más. Para la Comisión Organizadora esta declaratoria sería un gran apoyo. La declaratoria de interés público por un tema de que este evento se siga manteniendo a través del tiempo es sumamente importante para nosotros, que a nivel de legislación tengamos ese respaldo, tanto para permisos, para el desarrollo de las actividades y logística, es de mucha importancia y es de gran significado. Tal vez cuando no se tiene conocimiento de la importancia de este tipo de pasos que damos, que son pasos de crecimiento, uno empieza a dimensionar lo que conlleva esto. Como te digo, es un paso importante, es un paso de crecimiento de la Comisión y es un paso de crecimiento para el evento como tal. En este 2023 se lleva a cabo el Festival Luces del Valle que comprende cinco actividades, noche navideña, iluminación del árbol, tope nocturno, desfile, carrera atlética y quédese en peseta.